Tiempo, oscuridad, abatimiento, tu debilidad Desesperación, fantasma, gloria, desesperación ¡Papasar, papasar, papasar! Blanca es tu desnude, sucia tu obesidad Clave en tu piel Permít crecer o no es que desprende tu piel En el rato santo alrededor Teno y pavida tu voz Quedas tú y solo tú Cuando el deseo nos logra alcanzar Situé espejos a mi alrededor Si miras en alguno me verás a mí Tus propios fantasmas Inundé tu vida en desesperación En tierra prematuro de tu voluntad En la depresión Envuelto entre sombras La fusión y resistir hacia el error Tienes que dejarte arrastrar Por el demonio de las perversiones Resistir, aunque todo cabe mal La excitación Ante el demonio de la perversión La acción hacia el abismo A las negras El delirio Al mal Ven a Canta los demonios que hay en ti Canta los demonios que hay en ti La mega mansión, géndido lugar Enfermiza visión Viste a tu hogar, tu mundo era así Recreaste tu propia esencia Me hiciste esto a mí, no te hice llamar Retrataste en tu casa, usé mi hermana Murió, bastardo escritor, me enviaste a tu propio infierno La destrucción de mi vida plasmé en tu lugar Mi manera de huir, tu maldición Recayó en mi apellido por mí Me desesperaba ante el mundo Oh Madeleine, la aterramos en vida Fue una invención, me vio tu escribir Inspiración, criatura sin vida Ese es tu gran error Tu dolor, tu dolor ya de mí Estás pagando a ninguna parte, persiguiendo a quien Buscas, aun tras mis pasos, será antes un recuerdo de ti Muerte roja enmascarada Muerte roja enmascarada Se pude con su pago El rostro mientras grita ¡Duele, duele, duele! ¡Duele, duele, duele! Cuando el tiempo se siente, pierde, pierde, pierde Tras mis pasos, me salta más caldo La fusión, irresistible hacia el error Tienes que dejar de arrastrar Por el demonio de las perversiones Existir, aunque todo acabe mal La estipulación, ante el demonio de la perversión La atracción hacia el abismo La atracción hacia el abismo